Instrucciones de dibujo Arco Icono característico Este comando lo podemos ubicar de la siguiente forma Escribiendo H en la línea de comando en la versión en inglés Con el comando abreviado A En la cinta de opciones En el icono característico En la barra de icono En la barra de menú draw Para que la barra de menú esté visible Verificar que la variable del sistema menú var se iguala a 1 Para la versión en español arco Para la versión en italiano arco Para la versión en alemán voguen Para la versión en francés arc Esta instrucción nos permite dibujar arcos Los cuales pueden ser creados de varias maneras Especificando combinaciones de puntos Inicial, medio y final Centro, radio, ángulo Dirección y longitud de la cuerda A continuación se muestran las combinaciones disponibles para dibujar un arco Tres puntos Inicio, centro y final Inicio, centro y ángulo Inicio, centro y longitud de la cuerda Inicio, final y ángulo Inicio, final y dirección Inicio, inicio, inicio y ángulo Centro, inicio y final Centro, inicio y ángulo Centro, inicio y longitud de la cuerda Y continuo con la recta Que se haya dibujado anteriormente Dibujemos un arco Utilizando tres puntos Seleccionemos en la pantalla Nuestro punto inicial Nos movemos en la dirección del segundo punto Seleccionamos el segundo punto Nos movemos hacia el tercer punto Seleccionamos el tercer punto Seleccionamos el arco creado Abrimos propiedades con control 1 Y podemos ver sus características de coordenadas inicial, central y final Así como el radio, ángulo inicial, final, total, longitud de arco, etc. Aquí en propiedades podemos ver toda esa información Gracias por ver el video